Interno, longevo, de más de 50 años, persistente y degradado, que necesitamos superar, no para transitar de la dictadura a la democracia, como ocurrió en el cono sur, sino para transitar de la guerra interna hacia la convivencia pacífica y la plena vigencia del Estado de Derecho. Como sucedió en la provincia colombiana en su historia, hay usurpaciones del uso del territorio urbano. Hay maneras como se excluye del uso del territorio urbano a sectores de la sociedad que entonces no se sienten conciliados. No pueden construir lo común que en la sociedad, en la geografía urbana es el espacio público. Reconciliar, por tanto, en mi opinión, es acordar el uso del territorio. Y si me lo permiten, y por eso es que este es un proceso eminentemente político, acordar el uso del territorio implica cambios de relaciones de poder. El post-conflicto no es una ausencia de conflicto. Caeríamos en una ingenuidad de pensar que existe algo que fue un mundo de terrible violencia y de pronto, como saliendo de un sueño, una absoluta tranquilidad. Ninguna sociedad es tranquila. La historia es siempre un proceso de conflicto. Solo que el conflicto desarrolla una sociedad o el conflicto destruye una sociedad. El conflicto se tramita a través de procesos de democracia, de inclusión, de acuerdo, de conciliación. El acuerdo predetermina la existencia del conflicto. Así como se piensa que el post-conflicto es un estado de tranquilidad, idea ingenua. También se piensa que la paz es simplemente una firma donde un comandante de la FARC dice que deja las armas y ordena a los demás dejar las armas. Reconciliación no es entre las FARC y el Estado solamente. Reconciliación es entre cuerpos enteros de la sociedad que han sido excluidos y que pueden ser incluidos de manera común dentro del territorio. Es muy importante el tema de la responsabilidad social, empresarial, en el caso de un proceso de reintegración y reincorporación de personas que vienen de grupos armados. Aquí el doctor Perl y el doctor Eder aquí presentes han manejado estas oficinas durante un tiempo importante con volúmenes muy importantes de personas que han venido tanto de grupos armados de guerrilla como de grupos paramilitares. Y la dificultad es una dificultad tremenda. Y eso es uno de los temas centrales en el éxito, no del éxito político, no del éxito, digamos, en términos de transición en el tema judicial, sino de que personas que han estado en una vida puedan tener condiciones para tener una vida ya en la legalidad. Primer tema, la estigmatización. La estigmatización es uno de los asuntos más difíciles de romper. Hace tres años el Congreso aprobó una ley que establece mecanismos de descuento tributario, o desea de reducción de impuestos, a las empresas que contraten cuatro grupos de personas que son de difícil empleabilidad. jóvenes menores de 28 años, empresas que contraten un menor de 28 años, le rebajan hasta el 10% del equivalente a los parafiscales de su impuesto. Mujeres mayores de 40 años, cabeza de familia. Personas en situación de discapacidad y personas que vienen de grupos y que se hayan reintegrado a la vida civil. Siempre llamamos la atención en que el club está abierto a la sociedad colombiana y como símbolo, como se mencionaba al iniciar este evento, está abierto a jugarle al desarrollo del país, a jugarle a hacer un encuentro específico de los tres sectores, público, privado y sociedad civil, para construir esa nueva patria, ese país que queremos, ese país en donde todos tengamos oportunidades. Y el Club Nogal de una u otra manera recoge ese espacio, genera ese espacio específico, no solamente con sus socios, sino con los colombianos en general, para verdaderamente soñar con esa Colombia que queremos. Quiero destacar tres aspectos básicos. Uno, el enfoque ético de este encuentro. Debemos asumirlo y abordarlo desde esa ética que aprendimos en nuestras familias, que aprendimos en nuestros colegios, en las instituciones educativas, en la sociedad misma. Ética que va más allá de nosotros. Auto, ética, antropoética, socioética. Responder por nosotros mismos. Hacernos corresponsables de los demás también y de una sociedad en general. Creo que se destacó permanentemente ese hecho y es algo que debemos asumir nosotros desde esa individualidad, desde los cargos que representamos, desde las instituciones que de una u otra manera lideramos. Otro aspecto, otro enfoque específico del encuentro tuvo que ver con lo social y destacaban desde ese punto de vista también aspectos vitales como esa tensión que se da entre justicia y paz, entre el pasado y el futuro, entre el perdonar o saber que de una u otra manera nos corresponde dejar atrás actitudes que puedan frenar este proceso de desarrollo y este proceso social con el que soñamos. Las víctimas en Colombia tienen una mayor disposición a la reconciliación de lo que nosotros creemos. El estar haciendo este evento hoy en el Club del Hogal y a través de la Fundación también dice lo mismo. Entonces probablemente quienes más han sufrido la violencia son quienes más necesitan la paz y quienes más están dispuestos a reconciliarlo. ¿Cuáles son entonces los obstáculos para la reconciliación en nuestro país? Probablemente muchas veces vienen infortunadamente de las agendas políticas que a veces son cortoplacistas o de una, interpretaciones de buena fe pero limitadas del concepto de justicia. Interpretaciones que se pueden circunscribir simplemente a un entendimiento de la justicia como justicia penal. Hay un daño causado y tiene que haber una pena cumplida a proporcionar al daño causado hecho a la sociedad. O a un conjunto de normas que en este caso pueden ser normas nacionales o internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad del país. O al sistema de justicia en general. Una de las reflexiones que ha salido en estos dos días es que repensemos el concepto de justicia. Los clásicos la definían de varias maneras pero hay dos definiciones que creo que son muy apropiadas para el momento que está viviendo Colombia hoy. Una es que justicia es el mayor beneficio para todos y otra de las definiciones de justicia es la equidad. ¿Qué es la justicia? Para una niña colombiana que viva hoy en el Puto Mayo que tenga 12 años que esté en riesgo de ser reclutada por las FARC de ser violada de ser obligada a abortar de estar en ese grupo ilegal por 12 o 13 años su pena de que si intenta escaparse la van a asesinar. Una niña que seguramente no tiene una estructura familiar sólida seguramente la sostiene su mamá. ¿Cuál será el concepto de justicia para esa niña? ¿Cuál será el concepto de equidad? Probablemente tiene mucho que ver con simplemente tener opciones y tener oportunidades. Pero hay cerca de 400 miembros de la FARC que han requerido la intervención de la Ley de Justicia y Paz. Esa gente ha dado información sobre más de 300 muertos por la FARC. Hay 45 personas identificadas que se han devuelto a sus familiares. La semana que viene uno de los líderes de la FARC el que hacía rol de carcelero va a tener su audiencia pública donde él ha reconocido su participación en 261 secuestros y más de 100 homicidios. Antes del fin de año se espera un fallo judicial analizando el contexto en el cual actuaba la FARC cómo operaban mostrando cómo el secretariado político de la FARC daban instrucciones cómo daban instrucciones de eliminar las comunidades que eran afines o eran enemigas y ser enemigo de la FARC era ser afín al gobierno respetar el marco legal cómo daban instrucciones de ejecutar miembros de esas comunidades que eran colaboradores con el gobierno como tenían un sistema que se llama el club de los pioneros para secuestrar niños de 5 años de 5 años y someterlos a entrenamiento Colombia Colombia hoy en el 2013 tiene algo que no teníamos en el 2003 y son 10 años de experiencia continua en esta etapa de posconflicto nosotros en estos 10 años hemos cometido muchos errores hemos enfrentado muchos obstáculos pero hemos aprendido y hemos mejorado nuestro caminar ustedes aquí oyeron personas que aprecian el proceso de reintegración y de reconciliación dicen que ha surtido éxitos escucharon otras personas que dicen que no sirve para nada yo lo que los invito es a que despoliticemos el tema y que le saquemos la ideología esto no tiene que ver con un gobierno de turno lo que la construcción de la paz no es del presidente Uribe no es del presidente Santos y no va a ser de los próximos 3 o 4 o 5 presidentes que sigan que va a ser el tiempo que vamos a necesitar para hacer esto la construcción de la paz va a ser una tarea nuestra la verdad que el esfuerzo de Colombia por las víctimas es casi único y no se conoce mucho sería muy bueno que ustedes pudieran documentar y contar mejor las prácticas que han hecho porque es súper útil súper útil porque ahora es muy sofisticada entonces Colombia hace cosas que otros países no pueden hacer y sería muy bueno que ustedes lo pudieran mostrar bien no puede haber impunidad para los máximos responsables pero eso no quiere decir que no haya que ocuparse de los demás justamente el cómo qué hacer con los demás cómo ocuparse cómo ayudarlos es un es un desafío inmenso ¿no? bueno básicamente me parece que las FARC lograron cuestionar el monopolio de las fuerzas públicas en ciertos territorios entonces debería ver si se puede hacer un esfuerzo para recuperar eso supongo que sin la FARC va a haber igual problemas de crimen organizado pero un esfuerzo para recuperar sería muy importante yo personalmente creo que es súper importante ocuparse en la educación si no lo que ocurre miren lo que pasa por ejemplo en la ex Yugoslavia en la ex Yugoslavia durante el conflicto se empezó y Naciones Unidas propuso eso hacer en las escuelas pisos para bosnios pisos para serbios separados para evitar un conflicto pero 15 años después sigue dividido entonces los bosnios las maestras bosnios explican la historia de su modo de ver y los serbios se explican de un modo opuesto entonces me da la impresión de que sería súper importante ocuparse de que las escuelas de la narrativa refleje los esfuerzos de que hay un sistema de convivencia distinto eso me parece que es súper importante y entonces en Colombia da una oportunidad de ocuparse cómo educar a los niños que estaban en la FARC cómo educar a la gente que estaba víctima en la FARC ese esfuerzo sería súper importante hacer y en la vida pública uno no se reconcilia con los criminales si alguien viola a mi hija yo no tengo ningún interés en reconciliarme con la persona la forma de vivir en paz es que yo no lo voy a matar eso es la historia que yo voy a limitar las cosas que hago contra la persona que no quiero pero la democracia nos permite vivir en paz con mis enemigos no hay enemigos hay ciudadanos entonces me parece que la forma de vivir en paz se llama sociedad democrática constitucional bueno las víctimas tienen hecho la verdad saber qué pasó sobre todo qué pasó con sus familiares cómo se maneja eso cada país lo hace me parece en Colombia como en Argentina los crímenes cometidos por la guerrilla eran públicos la gente los conocía en Argentina la gente no conocía los crímenes cometidos por la dictadura pero me parece que en Colombia es diferente en Colombia la función general sobre las crímenes de la guerrilla son claras seguramente era muy importante recuperar cuerpos recuperar víctimas todo eso es súper importante para la familia porque la verdad la gente no se da cuenta lo difícil que es no recuperar la información clara sobre lo que pasó con mi más familiar yo me acuerdo un hombre en la Argentina cuya hija había desaparecido y el hombre me decía mire 15 años después mi cabeza piensa que mi hija está muerta pero mi corazón no lo puede aceptar yo hace una semana recibió información de que mi hija estaba internada en un hospital para locos estamos mentales y yo me tomé un auto y me fui 300 kilómetros a revisar una por una las 500 personas que estaban en ese lugar eso es lo que pasa a una persona que no sabe exactamente lo que pasó con su familia desaparecida es una angustia permanente entonces sí información de verdad sobre eso es muy importante cuál es el libro de la verdad es complicado en Rubanda hubo un fenómeno interesante porque en Rubanda armaron un modelo de que si las personas iban a la comunidad donde habían cometido los crímenes y confesaban y pidían perdón lograban reducir la pena pero cuando las personas iban ahí y contaban las violaciones armaban mucho más líos de lo que evitaban porque decían en la pequeña aldea si yo violé a esta mujer y entonces le pido perdón pero el marido que estaba ahí de pronto o los hijos se sintían humillados enojados furiosos entonces armaban muchos líos y hay veces que es complicada la verdad y que hace falta mucho tiempo para poder digerirla la verdad que fue muy emocionante y muy choqueante ver lo que ustedes hacen esta gente que había estado o en los paramilitares o en la FARC los problemas que tenían las dificultades tenían para reintegrarse las dificultades tenían para trabajar los miedos de que los pudieran procesar los miedos con la FARC uno de ellos decían mire en la FARC me decían que no me entregue que si me desmovilizaba me iban a matar el gobierno y si no me iban a matar ellos y las amenazas a sus familiares la verdad que es es súper difícil e interesante ver lo que le pasa a la gente por eso los máximos responsables son los líderes porque esta gente a veces estaban actuando en contra de su voluntad a veces estaban por miedo entonces la verdad que muestra la complejidad del fenómeno que estamos enfrentando bueno en cualquier proceso de negociación de paz o de un proceso de paz la confianza entre los protagonistas es sumamente importante es es el base es un pilar es una pieza clave y igualmente es una garantía de que un proceso de paz puede progresar pero para que haya la confianza es una cosa que se pone en marcha incrementalmente y realmente es 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 el base de todo bueno cuando se se trata en un contexto sea Colombia u otro en otro país cuando se trata de una un proceso de paz negociado es decir un proceso de paz que no está impuesto unilateralmente por un partido sobre otro un proceso de paz en fin que no tiene ni perdedores ni ganadores la idea siempre es a base de de buscar como reto principal la transformación de lo que es un grupo armado en un grupo político esto realmente es central en cualquier proceso de paz bueno en un proceso de reintegración como último última etapa después de la desmovilización y la dejación de armas la reintegración es un proceso más largo y una cosa muy importante claro es preparar el terreno un poco para que la reintegración sea exitosa entre otros las comunidades que van a recibir los ex militares los ex guerrieros su preparación un apoyo a ellos es de una importancia muy alta pero al fin y al cabo la reintegración es un proceso de largo camino lo que importa para que sea exitosa es que la confianza que ojalá sea implantado en el proceso los procesos anteriores está en un de una cierta manera consolidada para que la reintegración esta última etapa sea exitosa es cierto y obvio de que cada país tiene que crear su propio modelo el valor de estudiar otros países no es para replicar otros modelos sino estudiar otros ejemplos evitar errores tontos y aprender de lo que puede ser útil como lecciones aprendidas muchas veces bueno en este caso podemos decir de que hay varios ejemplos no modelos pero ejemplos de esta transformación de grupos armados de guerrilleros motivados con una ideología política ejemplos tal como El Salvador Irlanda del Norte Suráfrica Timor-Leste entre otros son ejemplos de grupos armados que han hecho que han pasado por esta transformación es necesario al menos minimalmente para asegurar una coexistencia esto la dejación de armas y la reintegración de los ex militares igualmente de la transformación de un grupo armado en un grupo político esto no determine ni garantía la paz pero es una pieza clave y de la 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 Gracias por ver el video.